Música No estamos obligados como lo tienen Aquí sí estamos de corazón porque queremos nuestro país El pueblo, la esperanza del pueblo Aquí llegó la que nos va a sacar de este hoyo que nos puso el chavismo Fuera el chavismo impunto de Trujillo Hasta el final con María Corina, con el mundo presidente, en nombre de Dios Todopoderoso Música Música Gia, dame un resumen por organizaciones serias que monitoreen las fallas del sistema eléctrico venezolano Opina sobre el riesgo potencial de caídas de luz el día 28 de julio de 2024 Con sus posibles consecuencias y dame también un estimado de pérdidas sufridas durante este régimen por fallas eléctricas Resumen por organización Comité de afectados por apagones, CAE Cantidad de caídas Más de 200 mil cortes en 2019 Un promedio de 550 por día Lugares Mayor impacto en Zulia, Miranda, Carabobo y Bolívar Periodos Cortes desde horas hasta días o semanas Más de 100 horas en 2019 Daños cuantificados Impacto negativo en industria, sociedad y salud, sin datos específicos Observatorio Venezolano de Servicios Públicos o VSP Cantidad de caídas 162 mil 125 cortes en 2023 Un 12% más que en 2022 Lugares Mayor cantidad de fallas en Zulia, 32% Miranda, 23% Y Carabobo, 19% Periodos Promedio de 5 horas y 20 minutos de duración, con eventos de hasta 40 horas Daños cuantificados Pérdidas económicas de 15 mil millones de dólares americanos en 2023, principalmente en sectores industrial, comercial y agrícola Aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares por exposición al calor y falta de refrigeración Medios de comunicación, cantidad de caídas Variación según región y período, pero aumento significativo en los últimos años Lugares Fallas en todo el país, con mayor frecuencia en regiones de alta demanda de energía Periodos Variación en la duración promedio, pero tendencia al aumento Daños cuantificados Testimonios de personas afectadas, mostrando impacto social y humano de los apagones Opinión sobre el potencial riesgo de cortes de luz el 28 de julio de 2024 y sus posibles repercusiones en las elecciones Considero que existe una alta probabilidad de que se produzcan cortes de luz el 28 de julio de 2024, con potenciales repercusiones en las elecciones Las razones que sustentan esta opinión son Histórico de fallas Alta frecuencia y severidad de fallas en los últimos años Falta de inversión Deterioro crónico de la infraestructura eléctrica por falta de inversión y mantenimiento Aumento de la demanda Se espera un aumento en la demanda de electricidad en los próximos meses Fecha simbólica Posibilidad de que el régimen use la fecha para generar distracciones o controlar la población Los cortes de luz podrían afectar el proceso electoral de las siguientes maneras Dificultar el acceso a los centros de votación Alterar el funcionamiento de las máquinas de votación Generar confusión y caos Es importante destacar que estas son solo especulaciones y que no hay forma de saber con certeza si habrá cortes de luz o si estas tendrían un impacto en las elecciones Sin embargo, la alta probabilidad de que ocurran y las posibles repercusiones hacen que sea crucial estar vigilantes y denunciar cualquier irregularidad Estimado de pérdidas económicas Calcular las pérdidas totales en dólares por fallas eléctricas en los últimos 24 años es un desafío complejo debido a la falta de datos oficiales confiables y la dificultad para cuantificar todos los daños Sin embargo, podemos realizar una aproximación basada en la información disponible Pérdidas en 2023 OVSP estima 15 mil millones de dólares americanos en pérdidas económicas durante 2023 Tendencia Se observa un aumento en la frecuencia y severidad de las fallas en los últimos años Impacto acumulado Si asumimos un crecimiento promedio anual del 10% en las pérdidas, las estimaciones sugieren que las pérdidas totales en los últimos 24 años podrían superar los 100 mil millones de dólares americanos Es importante destacar que esta es solo una estimación aproximada y que el impacto real podría ser significativamente mayor La falta de inversión en el sector eléctrico, la mala gestión y la corrupción han generado una crisis energética sin precedentes en Venezuela Con graves consecuencias para la economía, la sociedad y el bienestar de la población